Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross, bienvenidos amigos para el canal y a un vídeo más de novedades, vamos a ponerlo entre comillas porque esta semana realmente no hay mucho nuevo que hacer tenemos el rerun de un boss, del cual, pues bueno, ya hemos tenido un par de reruns o incluso me atrevería a decir que tres y poquito más porque algunos de los eventos que incluso nos han metido en este mantenimiento no se activan hoy, sino que se activan el domingo así que vamos a revisarlo todo, espero que os guste el videito, ya sabéis que volvemos con las novedades y con las noticias de 7 Deadly Sins Grand Cross y lo que sé, que esto es algo que le va a poner triste a muchísimas personas, Sariel modo niña no está dentro del juego aún va a tardar un poquito más, yo personalmente lo agradezco, creo que no hay necesidad de correr y obviamente, pues bueno el hecho de que tarde una semanita más en entrar, yo personalmente lo agradezco, no es que vaya a tirar pero sí que es cierto que el hecho de que se retrase una semanita más, entiendo que a lo mejor podría incluso retrasar una semanita más la salida de futuros banners, no tiene por qué, porque no tiene por qué pero obviamente me haría bastante, bastante feliz así que sin más, dejando esto de lado, vamos al lío, recordad que si queréis más contenido de 7 Deadly Sins Grand Cross no dudéis en suscribiros al canal, que me hacéis muy, pero que muy feliz y compartir el vídeo con vuestros amigos, así que vamos al lío, os voy a poner por aquí de fondo la pantallita para que veáis exactamente todo lo que hay en esta actualización lo primero que vemos es el nuevo, bueno nuevo, es de nuevo, mejor dicho, el Boss Hawk el Boss Giant Hawk, el cual pues bueno, tiene una mecánica muy característica pues que es exactamente la misma de las últimas otras veces que ha venido sin más, pues esta es la tienda que vamos a poder farmear, bastante buena bueno, está bien, se agradece, al final son materiales que agradezco bastante sobre todo los de mejora de skins espero que en algún momento acaben añadiendo mayor dificultad a los demonios que metan una extra Hell o algo por el estilo o Hellfire o yo que sé, cualquier cosa, algo que dé mucho, mucho miedo para poder enfrentarnos a ellos y que nos den más materiales de mejora de skins porque oye, yo personalmente pienso que dan muy, muy, muy poquitos el hecho de hacerte todos los demonios en Hell yo creo que dan muy poco, con lo cual pues esperemos que acabe mejorando algo más y por otro lado pues también tendríamos el Clear Con Rewards que es básicamente pues hacerte el Boss X cantidad de veces en este caso hasta 15 para conseguir todas las recompensas que estáis viendo por aquí lo podemos hacer todos los días sin ningún tipo de limitación es decir, hoy puedes farmearte el Boss por completo al igual que podéis farmearos el Boss del sobrino de Galán o primo de Galán, no sé exactamente cómo se llamaba y como siempre pues bueno, el evento pues no cuenta para las Deilitas que es decir, no cuenta como un enfrentamiento mortal básicamente pues bueno, consigues los materiales para canjear en la tienda dentro del propio enfrentamiento y en este caso los 4 personajes aparecerán en batalla para enfrentarnos al Boss Hawks ya está, no hay nada más realmente interesante y por otro lado, el segundo evento que han metido en esta actualización es nada más y nada menos que un boosting event para el PvP pero que no entra hoy, de hecho yo me he cambiado el equipo totalmente convencido diciendo ¡Buah! Esto va a funcionar que flipas pero claro, no había leído que esto entra el día 23 es decir, este mismo domingo con lo cual tendremos que esperar hasta el domingo para enfrentarnos ya al PvP de 4 contra 4 porque como estaréis viendo por aquí todos los héroes serán lanzados al campo de batalla al mismo tiempo yo este modo de juego no lo he jugado mucho recuerdo que solo lo he hecho una vez pero tengo entendido que ya es algo bastante recurrente que aparece bastante a menudo y cuando digo a menudo pues tampoco digo una vez al mes pero sí que aparece bastante a menudo así que tengo bastantes ganas de probarlo tengo que subir bastantes personajes para ir testeando y demás y la verdad es que el equipo que tengo en mente creo que va a funcionar bastante bien con lo cual lo testearemos, lo probaremos e iremos viendo luego aparte pues bueno tendríamos el Replacements Reward este de por aquí que bueno entiendo que es para simplemente Elite para básicamente la gente de Challenger que creo que es el mismo de siempre ¿no? no sé si lo han cambiado pero en general pues bueno creo que es algo que no merece en exceso la pena entrar en el top 100 por 10 diamantes no, personalmente no creo que merezca para nada la pena sin embargo pues bueno ya sabéis que Elite es un poco más wallet friendly no tiene por qué Elite al final depende mucho más del equipamiento que del tema de las skins y demás pero bueno obviamente pues ahí la gente que está topeando suele ser la que más dinero ha metido con muchísima diferencia con lo cual pues bueno sin más no le doy mucha importancia el tema de Elite y por aquí tendríamos el Victory Count que vamos a tener para PvP durante las siguientes semanas vamos a tener dos semanitas de Victory Count en el cual vamos a tener que hacer hasta 15 wins cada semana para conseguir estas recompensas muy importante esos tickets SSR hablaremos dentro de poco sobre estos tickets sobre todo teniendo en cuenta el banner que se acerca para la semana que viene así que muy 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 importante ¿vale gente? luego pues bueno vamos a conseguir estas recompensas dependiendo de nuestras victorias dentro de cada semana y aparte los Festival Points vamos a conseguir un 50% más mientras dure el evento así que pues bueno podremos comprar más cositas en la tienda entre ellas pues los yunques y poquito más por último lo único que tenemos nuevo sería el nuevo Battle Event el cual pues bueno como siempre os recomiendo hacerlo lo antes posible para que no se os olvide oye y estoy bastante contento porque el anterior Battle Event los anteriores Battle Events me los hice ¿eh? oye un respeto el nuevo Battle Event el cual pues bueno lo tenéis como siempre por aquí en especial y no es de estos sí, sí que tiene cuenta diaria a ver si es de los que se pueden hacer en un solo día tres veces sí, se pueden hacer en un solo día ah no, no, no en dos pues en dos días tendremos que hacer este este Battle Event como mínimo así que no os olvidéis dadle caña que merece la pena al final solo por esos dos diamantitos pues bueno es algo que se hace muy 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 rápido gastamos un poquito de stamina y ya estaría así que nada más realmente no hay nada más interesante más allá de lo que os había mencionado el propio enfrentamiento con el Boss Hawks que el Boss Hawks o vaya Giant Hawk como lo queráis llamar Hawks que ya estoy acostumbrado del My Hero Academia que por cierto hoy tendréis videíto del My Hero Academia porque ha metido una actualización bastante tocha cosa que me ha sorprendido de momento pues bueno no hay no hay ningún atisbo de un nuevo héroe el tema del Boss Hawk posiblemente suba un videíto aparte porque pues bueno al final no hay mucho contenido para esta semana y pues por poder hacer un poquito más de contenido y traeros un vídeo extra pues por qué no traeros un un enfrentamiento contra el Boss Hawk que no tiene ningún tipo de misterio es súper súper sencillito y las recompensas pues bueno no es que sea la gran cosa en términos de de drop porque por lo visto pues no vamos a conseguir absolutamente nada por aquí pero en general pues bueno ya está una tienda que farmear ítems interesantes por aquí que están bien agradezco los los colgantes agradezco las medallas agradezco al final todo así que perfecto y sin más no os olvidéis de darle caña que se puede hacer también todo en un único día y cuesta esta mina no cuesta esta mina que locura no sé te lo ruseas en un día y te olvidas y ya está te haces hoy las 15 victorias y te farmeas toda la tienda y te olvidas del evento bueno así que nada más hasta aquí todas las novedades sobre el 7 del 16 Grand Cross insisto tendréis un videito en el cual os comente cómo ha pasado el Boss Hawk etc yo sé que para los jugadores veteranos pues no será muy necesario sin embargo pues bueno la gente que haya empezado a jugar hace relativamente poco quizá no lo conoce tanto y para tener que buscar en un vídeo en pues bueno en lo recóndito del canal pues os puedo subir otra guillita y ya está y así de paso nos grabamos un poquito más de contenido de 7 del 16 Grand Cross nada más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así no te olvides en darle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido diario o intentamos diario de 7 del 16 Grand Cross y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego Chau!